Música Queridos seguidores de la diosa blanca Hoy tengo un tema recurrente, creo yo que me ronda la cabeza continuamente y quiero compartir con todos vosotros y con todas vosotras que os considero amigos, amigas, que estáis a mi alrededor y yo al vuestro y quiero compartirlo con todos vosotros porque me parece que es un tema que tenemos todos flotando por encima de nuestra conciencia Vamos a titular este vídeo un mundo desconcertante donde estamos viviendo en este momento pero no estamos viviendo este momento en España solo de oriente a occidente de norte a sur el planeta, tierra toda la conjunción humana todo el organismo humano está viviendo un mundo desconcertante y hoy no nos vamos a meter en las criaturas vivas en los animales, en los vegetales, en los minerales en el agua, en el aire hoy no voy a entrar en esa dinámica de la naturaleza porque ya no tengo ganas de pasar mal día francamente, ni quiero hablaros a vosotros tampoco de ese drama vamos a ocuparnos del drama humano vamos a ocuparnos del drama humano que nos afecta directamente y que lo que quiero haceros ver es que nosotros podemos intervenir en este drama humano nos han enseñado desde que éramos pequeños en los colegios seguramente en nuestras familias que es lo que aprendieron ellos también daros cuenta que somos víctimas de víctimas nos enseñaron que bueno, primero en la religión nos enseñaron que había que sufrir que esto era un valle de lágrimas recuerdo a la monja que me educaba a mí fíjate a la monja que me verá ahora desde el otro lado supongo y dirá, mira que lista fue Luna que buscó como como un topo y siguió siendo religiosa pero pagana que mira que bien lo hizo ella estará pensando mi monja que desde aquí le mando un saludo no sé dónde estará si hay infierno pues quizá esté por ahí la pobre sufriendo mucho bueno, yo le mando un recuerdo esto es en tono de broma pero tiene lo suyo ya os lo digo yo influyó mucho en mi vida porque si es verdad que me mostró una raíz religiosa muy profunda que luego yo trascendí y la utilicé y la utilizo pero ya en el lugar correcto estábamos diciendo que estamos en un mundo desconcertante y que de oriente a occidente estamos sufriendo y que el individuo tiene mucho que hacer mirad, fuera de nosotros está el vacío ¿qué podemos hacer nosotros contra los movimientos políticos? ¿podemos hacer algo? no ¿sabéis lo único que se le ocurre a la gente? en general pues pensar que mi cuñado el payaso es de derechas y el cuñado dice el payaso de mi cuñado es de izquierdas y le voy a pasar un vídeo para que se convenza y el otro también esto ya lo hacían los romanos que eran bien listos fijaros si eran listos que crearon un imperio vamos increíblemente grande y poderoso los romanos tenían una frase que era divide y vencerás como estamos ahora mismo en la sociedad española divididos unos contra otros perdiendo el tiempo estamos haciendo una jugada de ajedrez tenemos un tablero nos obligan desde la política a que juguemos blancos contra negros nos esforzamos jugamos despotricamos queremos convencer gastamos el tiempo gastamos la energía jugando pero ¿sabéis quiénes son los únicos que ganan este juego? los políticos si sea el que sea el que gobierne siempre gana y nosotros ¿por qué somos tan necios de buscar un líder que nos tiene que salvar? pues ahí viene la raíz del problema porque en el colegio te enseñaron que un líder religioso te iba a salvar que si tú eres bueno vas a ir al cielo y te va a salvar ese líder tú no tienes nada que hacer sino seguir al líder y el que no fue a un colegio religioso pues le enseñaron que el líder era la derecha, la izquierda que era Rajoy que era Felipe González le enseñaron que ese líder va a cambiar la sociedad va a hacer que todos tengamos dinero y casa y ese líder nos va a salvar y nos vamos como borregos que somos a votar con la confianza de que el líder que yo quiero si sale va a cambiar mi vida y la vida de la sociedad pues absurdo y os voy a decir por qué es absurdo porque esto está demostrado ya desde hace más de 200 años tampoco me voy a ir más atrás porque la política ya con los romanos y con los griegos tiene también para hablar un ratillo vamos a irnos hace 200 años aproximadamente se inventaron todas las filosofías políticas posibles así que hace 200 años se inventó el comunismo el socialismo el independentismo la teocracia la democracia la anarquía la república la monarquía el centro el centro derecha el centro izquierda fijaros eh la izquierda radical la izquierda izquierda la derecha centro os estoy dando cuenta de que solo se han buscado nombres que es humo para camuflar el verdadero problema cuál es el verdadero problema que nadie tiene la llave de la salvación ellos se meten de cabeza incluso los políticos no necesitan hacer una carrera cualquier ciudadano que solo sabe leer y escribir puede gobernar un país en este vamos no tienen ni preparación no es como un médico que dice bueno oye que ha ido a la facultad no los políticos no y se meten de cabeza y nosotros borregos creemos que ese líder que yo he elegido nos va a salvar y va a acabar con la crisis humana que estamos teniendo y esto ya trasladarlo a nivel global trasladarlo a nivel global a ver dónde vamos ¿qué es lo que pasa? que tenemos que ir a votar porque tenemos una responsabilidad ciudadana creo que lo dijo un amuno creo eh por si acaso yo voy a decir que fue un amuno no me quiero quedar con la frase de nadie no es mi costumbre dijo si te niegas a ir a votar corres el peligro de que gobierne el peor partido claro hay que ir a votar pero no con la esperanza de que ese partido si sale te va a salvar sino porque no gobierne otro peor nada más ¿cuál es la salida a todo esto? pues es tan fácil que ni siquiera la vemos ¿sabes? tú no puedes hacer nada fuera de ti pero tú sí puedes hacer contigo porque tú eres un individuo dentro de todo este mare magnum tú eres un individuo tu responsabilidad individual esa es la clave tú eres un núcleo revolucionario capaz capaz de contagiar psicológicamente a miles a cientos a millones de individuos solo con una semilla y no hace falta ir a predicar a la plaza ni hacer debates en la televisión no, no contagio psicológico ¿cuál es el contagio psicológico? bueno a los que tienes cerca a las redes sociales no estás obligando o estás dando tu opinión pues mira yo no como animales explotados yo trato de comer pues el cerdo ecológico que al menos me he enterado porque me he enterado porque me he metido en internet que esa granja tiene a los cerditos sueltos ¿vale? y no tienen una vida de sufrimiento que es lo que yo me voy a comer después como soy un individuo responsable yo cojo la bolsita me meto en internet y veo que ha pasado con ese animalito al fin y al cabo nacemos para que nos coman si os habéis dado cuenta este planeta tierra es un planeta de reciclaje absoluto nos comemos unos a otros y por fin te van a comer a ti porque aunque te incineren vas a servir de abono a la tierra también te va a comer la tierra y vas a alimentar a otros en compensación bueno, si quieres comer animales esto vaya en el criterio de cada uno mira mi maestro ante la pregunta y la duda sufro al comer animales porque me da mucha compasión de los animales me dijo pues es que cuando tiras de la zanahoria también le estás quitando su vida porque a la zanahoria le importa su vida también trabaja para sobrevivir todo 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 tiene vida pero también es verdad que la vida se alimenta de vida no tenemos otra forma de alimentarnos entonces si todo sufre para que yo me lo coma y yo he venido a este planeta y no he elegido otro que también me dijo mira si tú no tuvieras que vivir de la vida de los demás tú te hubieses ido a vivir a otro planeta hubieras elegido otro lugar has elegido este y estas son las leyes de este planeta entonces la frase lapidaria me la voy a grabar aquí come aquello con lo que te sientas bien si tú te sientes bien comiendo acelgas que no las arrancan que las cortan y la acelga sigue viva pues come acelgas si te sientes bien comiendo garbanzos que se caen secos bueno son semillas también la está quitando el proceso pero bueno no le matas a la matita del garbanzo pues come eso te sientes bien comiendo un pollito ya muy viejo que ha vivido ya sus años suelto por la granja y ha vivido feliz y ya está muy viejecito te sientes bien comiendo eso pues come eso come aquello que te haga feliz no seamos no nos hagamos fantasías volvemos a lo mismo fuera nadie va a mirar por los animales ni derecha ni izquierda ni centro ni nada ninguna política ni ideal político van a mirar por los animales ¿qué puedo hacer yo para convencer a los políticos? nada nada pero yo puedo como individuo responsable ponerme a ello ¿qué es ponerme a ello? pues que yo no voy a consumir bolsas de plástico yo voy a tratar de cuidar el planeta yo voy a comer animales que no han sufrido yo no voy a colaborar en la explotación y después voy a hacer un contagio psicológico que ese contagio va a contagiar más y más y más y esa sí es una pandemia pero una pandemia muy beneficiosa hablaba ayer con una mujer muy sabia en el facebook que decía que lo de la fiesta taurina ningún grupo político la va a abolir porque da dinero y además cuando ven la protesta ciudadana lo que hacen es blindarlo están protestando blindalo vamos a hacerle de interés nacional y así ya no se va es lo que hacen bueno pero esta mujer sabia decía que esto se va a morir de muerte natural porque cada vez somos más los contagiados cada vez somos más los que nos damos cuenta que eso es una tortura para ese animal y que ocurre pues que de a poco del contagio va a ocurrir que la gente no va a ir a la plaza y el empresario no le va a compensar gastarse todo ese dinero porque no lo va a amortizar esta es esta es la realidad responsabilidad individual no hay más a la humanidad no le gusta lo que está pasando a la humanidad no le gusta la desigualdad a la humanidad no le gusta la guerra a la humanidad no le gusta la crisis humanitaria económica que estamos viviendo pues os digo desde hace 200 años se inventó todo ahora hay quien dice yo quiero que vuelva a la república española y que piensas que va a hacer la república española va a resolver todas tus catástrofes la república española va a hacer que todos los que están tirados en la calle tengan una casa de verdad la república española va a hacer posible que la iglesia católica deje de subvencionarse con el dinero de los españoles la república española va a hacer eso millones de euros que le damos de las arcas de nuestro país a la iglesia católica ¿por qué? hay mucha gente que no es católica y no le interesa pagar ¿quién va a hacer que eso se acabe? el concordato el único país europeo que paga toda esa millonada a la iglesia católica es España ¿y qué más da? ni derecha ni izquierda ni centro ni nada nada no hay una filosofía política que nos salve salvémonos de uno en uno contagiémonos dile a tus amigos a tus conocidos a tu círculo social en tus redes sociales mira yo como yo tomo leche de avena porque me he enterado que a las vacas la sacan la leche matando a su bebé en la lactancia las preñan artificialmente y la vaca en el único momento que ve al bebé es cuando nace con todo su dolor y después se lo quitan y después tú te tomas la leche de ese bebé ¿crees que te compensa eso? pero como no te informan sigues bebiendo leche ignorante no responsabilidad métete en internet y mira qué pasa con la leche de vaca cuando te enteras responsabilidad dejar de beber la leche de vaca y te tomas la de avena o la de coco o la de almendra que están superiores ¿cuál es el cambio? pues que al no tomar sufrimiento tu salud mental espiritual anímica física va a mejorar y te van a decir como nos dicen a las brujas cada día estáis más jóvenes hacéis pactos con el diablo realmente sí sí he pactado con el diablo con mi diablo ¿sabes quién es mi diablo? el borreguismo la confusión la mentira la maquinación ese es mi diablo y he pactado con él y le he dicho no no te voy a seguir no te voy a seguir voy a seguir mi responsabilidad como ciudadana España del mundo este es un mensaje que os lo paso porque a mí me intranquiliza mucho y no paro de pensar en este malestar que tenemos y en donde vivimos y ahora ya con la pandemia pues ya hemos llegado a a pensar no hemos llegado a tener que pensar porque bueno antes era más cómodo yo teniendo un sueldecillo bueno tengo mis médicos tengo mis sueldecillos otros están peor que se busquen la vida a mí que me importa el egoísmo pero es que ahora ya no ese es el tema es que cada vez nos vamos consumiendo más a nosotros mismos estamos viendo los debates políticos y es que te ríes porque estás todo preparado es una es una comedia que además es ridícula que ya te la sabes de memoria que esto es como ir al teatro y ver la misma función que diría mi abuela la misma función todos los días pero yo soy yo y yo puedo hacer muchísimo por mí y luego por el mundo entero pues eso revolución interior recuerda eres un núcleo revolucionario tienes el poder de revolucionar no el mundo el universo entero no te quites importancia muah y no te quites no te quites no te quites Gracias por ver el video.